¿Has visto a un endemoniado? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés, en Tijuana, de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos a este, su canal para el Evangelio de Septiembre 1º del 2020, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y vinieron donde Él, instituyó doce para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar, dándoles poder de curar enfermedades y de expulsar demonios. Estos son los doce, Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Jesús volvió a casa, pero se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enterraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de Él, pues decían, está fuera de sí. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Has visto a un endemoniado. No son como las películas de Hollywood que inventan tantas cosas. Son más sencillos, pero la verdad no dejan de dar miedo. Es muy interesante, porque es el encuentro cara a cara con los demonios. Y es verdaderamente impactante y, por otro lado, algo que nos produce temor si no tenemos a Dios con nosotros. Porque el demonio nos va a vencer. Por más que traigas tu espadita de cruzado y seas como eres un cruzado y eres malvado, porque estás pensando a quién se la entierras, no tienes a Dios. Y eso no te sirve de nada. El demonio es un espíritu a quien no puedes golpear. ¿Por qué hablo de esto? Porque los de Cristo expulsamos y sanamos. Impulsamos demonios. Conforme reflexiono en esta cuestión, me doy cuenta la gravedad del asunto en la corporación romana. Ellos son los propagadores, agentes de propagación de mentiras y han sido los primeros que, sabiéndose e incapaces de lanzar ningún demonio, prefieren prohibirle a todos sus presbíteros que intenten siquiera lanzar demonio alguno. Pero se meten en unos problemas terribles. Recuerdo la primera vez que me tocó bautizar, habiendo sido, teniendo ya un año terminado del seminario, como cualquier sacerdote romano, porque yo estudié con los romanos, y me ordenaron diácono, padre diácono, y me mandaban a bautizar malamente, que Dios me perdone y que sane aquello que hice en obediencia en aquel entonces. Recuerdo esa primera vez, cuando estaba leyendo el ritual, y me quedé viendo una oración que se dice que es un exorcismo. Pero no dice que sea exorcismo. Cuando le preguntaba a uno de mis maestros muy querido, decía, oiga, monseñor, ¿esto qué, 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 no es un exorcismo? Y me dijo, sí, pero es un exorcismo chiquito. Imagínense nada más, ¿cómo que un exorcismo chiquito? O sea, agarras a un demonio chiquito y lo pateas, ¿no? Pero si viene uno grandote, corre, porque ese ya no puedes. Cosa tan más torpe. Ese día yo me quedé pensando, es como si a mí me ponen un traje vestido de militar americano, por ejemplo, y me meten ahí en medio de todos los fanáticos esos de ISIS, ¿no? Por decir algo, ¿no? O de los iraquíes, o de cualquiera que esté peleado con los gringos, ¿no? Imagínate, ¿no? Con aquella bandera y tu arma también, ¿no? Y en medio de miles que están mucho mejor armados, ¿qué te van a hacer? Te van a destrozar. Porque obviamente que no puedes patear a los demonios chiquitos, sin que los otros se te vengan encima. Por eso ellos mejor en su ritual quisieron quitarle hasta el nombre de exorcismo. Y también el miedo que les genera a la gran mayoría, a unos otros tontos, ilusos, que viven mal y que piensan que porque se ponen la cruz de San Pancho y la cruz de quién sabe qué y la cruz de quién sabe tanto como amuletos, literalmente, son capaces de presentarse delante de los demonios y no les pasa nada. La gran mayoría les da miedo, pero a unos pocos hacen negocio y viven muy bien, ¿eh? Es algo que deja mucho dinero. El morbo, el miedo, uy, no, el endemoniado, la endemoniada, uy, los negocios de Hollywood, ¿va? Sin embargo, los demonios te comienzan a oprimir desde el momento, por ejemplo, en que no puedes dejar de pensar en el alcohol. Es un demonio que te está atacando y que no puedes dejar de pensar en comer. Es que se me antoja unos tacos de cabeza, se me antoja una langosta, se me antoja... Es que yo necesito la cheve, necesito la cheve, necesito el tequila, necesito esto, necesito una mujer, no necesito, no es que no puedo estar. Te está atacando un demonio y el demonio te arrastra por el lodo a los hombres que son casados, los arrastra en el adulterio, en la pornografía, a los chicos también, los obsesiona. Son demonios los que te están atacando. ¿Quieres que te los quiten? Busca la iglesia ortodoxa, la iglesia verdadera. Yo en el norte oeste de México me ofrezco para servirte y no cobramos de ninguna manera, no cobramos ni un centavo por sanar, por predicar el Evangelio y por expulsar demonios. Porque bendito es nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.